Bueno, sigo con una satisfacción muy grande que tuve esta semana porque vi un peliculón que todavía no se estrenó, que se estrena el 17 de septiembre. Mi amiga del parque, en las que trabajan Ana Katz, que además es su directora, y Julieta Cinturón. ¡Qué bueno! Peliculón. Cuánta ansiedad. Peliculón. Porque la verdad tenemos muchas ganas de que vengan porque bueno, se retrasó el estreno pero finalmente este jueves se estrena con todo. La verdad que es una película maravillosa. Ay, gracias. Muchas gracias. Tu trabajo es una cosa de locos. Ay, qué alegría, Marce, gracias. Enorme. Bueno, tuyo también, pero ella es... Tiene el peso, ¿no? Tu actriz tiene todo el peso de ese protagónico tan intenso y con tantas variantes que es una madre primeniza, ¿no? La maternidad en ese estado que bueno, las que somos padres entendemos por ahí un poco más de qué se trata, ¿no? La situación. Y agrego que Juli tiene algo que es que sabe contar todas las capas de una situación, digamos. La parte más emocionante, la parte del humor, la de la contradicción, la de la distancia. Entonces, verla hace que realmente la película que es sobre ese estado tan particular, que es los primeros meses de la vida de un primer hijo, se entiendan de la manera que soñaba, que era con esta cosa de muchos estados a la vez y la uno solo. Igual, Ana, qué interesante tu laburo, digo, como directora y también como actriz, digo, poder estar en los dos roles. Y hoy leí una nota tuya y lo que me parece que también está bueno que la gente se entere es cómo surgió la película, cómo es la idea inicial, esto de la semillita para que salga mi amiga del parque. Bueno, lo primero, lo primero tiene que ver con mi propia experiencia como madre. Eso es muy importante. Tengo dos hijos, claro, mi primera hija, Elena, que iba al parque, el horario donde los médicos te recomiendan en invierno, que es al mediodía, cuando es sol y te encontrás ahí con pocas personas, pero que son otras madres, padres con sus bebés, personas muy viejitas, excursiones a veces de manicomio, como los caídos del sistema. Sí, es un horario de caídos del sistema, ¿viste? Para ir aprovechás y tenés un montón de mundos. Y además con la catarsis que provoca el encontrarte en la soledad con tu hijo y después con otras mujeres que les pasa lo mismo. Sí, y ojos de toda la gente, como de avidez de acercarse a hablar. No, impresionante. ¿En serio? ¿Hay mucho de eso? Sí, yo cuando ya sabía que iba a hacer la película, y somos amigas y hablábamos permanentemente, yo tenía a mi hijo Luis antes de hacer la película, y que era chiquito, iba un montón al parque, a la plaza, o sea, creo que todos los del barrio me dijeron siempre te veo en la plaza. Es un universo que conozco así, como muy de cerca, y sí, es muy eso, porque si ves una madre, te le tirás encima, es como una gana de conversar. Es increíble, claro, un ecosistema. La experiencia, y bueno, además en la película hay una situación muy particular que ocurre con Maricel Álvarez y con vos, que bueno, no vamos a develar, pero que tiene que ver con esto, con esta experiencia, ¿no? De ser madre y de estar abierta y no... Creo que algo, no sé, que me gusta de la película, como en parte de su tema y de lo que habla es que, bueno, que Ana dice, no solo de la maternidad, sino también otros momentos de la vida en el que uno pierde el control y realmente tenés que reubicarte en el mundo y buscar tu nueva identidad. Una de ellas puede ser ser madre, digamos, empezar a cuidar de alguien, elegir, criar a alguien. Y uno se pierde. Claro, cómo uno busca identificarse, ¿no? Cómo empezás a buscar nuevos modelos, cómo rearmarte a vos misma en base a lo que vas viendo. Claro. Y bueno, mi personaje se embeleza con Rosa y con el universo de Rosa. Sí, se basa con un universo extraño. Pero bueno, vamos a ver el trailer de Mi Amiga del Parque. Mirá. Si yo estoy preocupada, ¿él lo nota, digamos? Lo que yo estaba necesitando es alguien que me ayude. ¿Querés que te ayude? ¿Vos fumás? No. ¿Y tenés auto? Sí. ¿Por? Madre soltera necesita auto. Pero yo no soy soltera. ¿Tu marido? Él está haciendo un documental en un volcán. ¿Y te dejó el auto? Sí. Ok. Nica, te extraño mucho. Ya sé que no me entendés, pero mirá. Una cosa. Si yo quiero para poner quinta, tiene palanquita nuestro auto, digamos. ¿Qué palanquita? O sea, es reversa. Este tapadito me encanta. Te lo quiero decir desde el primer momento. Me encanta. Sí. Sí, es lindo. Muy lindo. Cambiazo. Contale a Liz lo que pasó con Rosa. ¿Con qué? Del auto. ¿El chelio? ¿El chelio del auto? Yo no tengo plata, ¿eh? Yo no traje un mango. Yo tengo plata. Extremo cuidado. ¡Para lo que soy capaz! ¡Mirá! Salud, salud. Muy bueno. Muy interesante, ¿viste? La atrapa. No, no. Te va atrapando y te va atrapando también todo lo que le va pasando a Julieta, el personaje de Julieta y su encuentro con Ana, con Manicel y con ella misma. Es que es una película de suspenso. Sí, claro. De suspenso doméstico, pero... Igual tenía una mejor identificación, ¿no? Por de muchas madres que vayan a un cine a ver esta peli, también que van a sentir que sus historias están ahí. ¿No, Ana? Y sí, muchas madres y padres también, ¿eh? Porque la verdad es que vas al parque y de a poco lo que estaba viendo es que son personas, las madres o padres, se va, ¿viste? De a poco, como volviendo más... O sea, se diluye esta idea de los roles tan establecidos. Entonces, te encontrás con muchas personas que viven eso, de ese primer estado, que como decía Juli, es la llegada... ¡Ay, escucho! ¡Ay, escucho a Luis! ¡Me encantó! ¡Ay, escucho a Luis! ¡Ay, escucho a Luis! ¡Ay, está Luis en vivo! Puede venir Luis, si no, después Juli, si le queremos mostrar... No, es que esto es así, digamos, el estado de... El estado de crianza es algo que atraviesa, como está pasando en este momento, todo. Y de alguna manera se disimula. ¿Fue la... a la filialización con Luis? ¿Estuvo Luis con vos en la filmación? No, vino un solo día. Un día, menos mal que cuando la película se iba a filmar un año antes y imaginamos y fantaseamos de hacerla con Luis. Con el hijo de Juli. Y después, por suerte, se atrasó porque creo que hubiese sido... No, hubiese sido imposible. ¿En qué estado estabas vos con Luis? ¿Cuánto tenías Luis cuando la...? Cuando filmamos la película, un año y cuatro meses. Ah, ya habías atravesado esta primera etapa. Sí, sí, sí. Más o menos. La tenía muy fresquita, digamos. Muy fresquita. Como el día anterior. ¿Te sirvió eso, Juli? Claro. ¿Te sirvió esa experiencia así tan cercana? Muchísimo. Creo que como actriz no hay nada mejor que envejecer. O sea, en el buen sentido, ¿no? Como de verdad, crecer y que te pasen cosas en la vida, te nutren, te dan ese alimento del actor, o sea... Sí, y aparte la oportunidad de roles a veces más interesantes. Totalmente, sí. No, supongo que esta cosa de la maternidad y, digamos, en base a los guiones que se suelen escribir sobre lo que es una mujer. ¿Y qué cosas son las...? Porque uno siempre habla de lo lindo, obviamente, pero ¿qué cosas tiene de hincha un poquito el tema de ser primerizo, por ejemplo, en el caso de las mamás? Primeriza, ¿viste? ¿Qué cosas joden un poco de la primeriza? Mirá, lo que me sale decir más que joder es esta cosa de golpe del peso de la conciencia de cuidar a otro. Claro. Que es del cual uno es responsable. Y cambia todo. Es la responsabilidad. La imagen que yo doy siempre es la primera vez que uno sale con el cochecito y el bebé de día, si tenés que cruzar una avenida y empezás a mirar la cara de la gente que espera en los volantes, digamos, en el semáforo y decís, no sé si cruzo alguna vez o no. Creo que no. Claro. No cruzo más la calle. Están buenas imágenes. Y eso en todo, digamos, el bebé, cómo va engordando, cómo va engordando. Por eso yo lo trato de despegar. Si le da teta o no, que también está puerto en la película. Exacto. Y lo despego muchas veces, intento de esto del puerperio como algo biológico nada más, ¿no? Porque una mamá que adopta puede vivir exactamente lo mismo. También lo mismo. Claro, claro. Y un papá también. Por eso es como algo que a veces en las mujeres se asocia mucho a lo biológico, viste, la menopausia, el puerperio, la menstruación y decís, bueno, no, pero no es solamente una hormona. No es un dato solamente. Claro, es humano y en lo humano aparecen muchos temas. Ana, me parece, vos tenías, creo, como muchas maneras de filmar la película, ¿no? Creo que, no sé, cuando uno es un director se debe poner en la cabeza, bueno, una manera de mostrar esta realidad. ¿Cuál fue la tuya? Si la tuvieras que explicar. Está bueno lo que me preguntás porque sí. Fue muy conversado. Fue muy conversado y lo que intentamos hacer es trasladar al set algo de la realidad misma de la crianza. O sea, adaptarnos. Como un real, como real, digamos. Exacto. Con dos bebés muy chiquitos que eran un regalo de las madres, Mariana Lezama y Antares Dudyuk y otras madres que se unieron, pero ellas dos principalmente, que fue un regalo compartirlo con ellas. Entonces, la idea era que el director de fotografía, la Cámara y los actores, tuviéramos todo el guión preparado para adaptarnos a lo que pasaba con esos bebés. No había otra opción. No, no, pero es también un desafío para vos. No, y además de todas las escenas que eran, no sé, que porcentaje de la película, altísimo con los bebés, casi todas, pero las que no, también me parece que algo particular de la filmación que Ana eligió como mandarse, como que tenía algo muy adrenalínico a la hora de filmar, se hacía una, dos tomas, como bueno, se plantea esto, está, se hace y eso fue hermoso, no sé, porque tenía como una espontaneidad. En total, es que la, eso que dice Juli, de un bebé que llora, es una verdad rotunda. Es eso, claro, claro, está bueno. Entonces, el texto está todo escrito, pero la idea y los actores de esta película para mí son un nivel de aliados y son maravillosos todos. De equipo, además, te dan en eso. Yo soy un poco fan de Julieta Silverberg, porque a mí me parece que el recorrido... Es muy bien. Porque Julieta tiene un recorrido absolutamente interesante y si les parece lo compartimos. Ella es Julieta Silverberg, mirá. ¡Rompiste tu promesa! ¡No tú crees! ¿Cómo puede ser que le estabas hablando a Lucas? ¡Y chao, promesa! ¿De qué? ¡Wow, wow, 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 what? ¿De qué? ¡Wow, wow, wow, wow! Que Lautaro descubrieron que era ladrón y que no era Cristóbal, entonces Cristóbal no bacana, sino que Lautaro bancana. ¡Chao, promesa! Hablo a Lucas. ¡Chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Alguien puede estar en pareja con una persona homosexual y no darse cuenta. ¿Te planteo ese desafío? No, ni idea. Ni idea, pero me parece que puede ser mucho porque tal vez es difícil, ¿vos qué sabés? ¿Cómo te das cuenta? ¡Ay, gordi! Porque te das cuenta. Digo, el primer día el tipo no quiere tener relaciones con vos. Vas, le metes un beso. De prepo. Nada. Nada. Segundo día me clavo una tanga, te paso la cola por la cara, así. Nada. Tercer día me paseo directamente desnuda, arriba, montada, a caballo. Con orden judicial. Sí. Y si ahí te dice, no, gordita, no tengo ganas de ser. No, no. Listo. La posibilidad de demostrarte el amor que te tengo. No me des una puta chance ni hagas lo que me haces. No, Marco, ya está, ya está, ya está, ya está. Listo. Es muy tarde. Yo me puse de novia con un tipo que no es casado. Mirá qué bueno eso. Y estamos en una relación muy seria. Él es muy serio. Yo estoy muy contenta. ¿Pero por qué es serio? ¿Porque es juez de la nación? Sí, es juez de la nación. ¿Qué te ríes? No, me río de Janeir, mi amor. No importa lo que pasó, no importa un carajo la vida de los vecinos. Bueno, a mí me importa si hubo un asesinato. Si a vos te importa más lo que le pasa a un vecino que lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Ah, no, bueno, no. Hablemos de nosotros, ¿sí? Por favor. No, no, sentate. Es muy sencillo lo que te pasa a vos. Vos vivís pretendiendo ser una estrella de rock y cantás en casamientos y me culpas a mí por eso. Eso es lo que te pasa y no lo querés aceptar. ¿Sabés? ¿Vos lo que yo quiero, aceptar o no? Yo estoy bien, mi amor. No me pasó nada. Yo me preocupé porque escuché un grito y pensé que te habían lastimado. Estoy embarazada. Vivo, patón. Un poco de pila, viejo. Así le regalamos los puntos a los contrarios. ¿Qué le quite? Es el gordo puro que te están echando las pelotas. Y bueno, no vas a hacer caso a lo que te dice cualquier cualquiera. Me parece que a fin de año me retiro No, a ver Sergio tiene algo para decirles Que me voy a anotar y voy a terminar la secundaria No, no, no Podés, podés, podés Podés, 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 dale, dale, dale Un pav Un pav, no, necesitás un montón de plata para poner un pav ¿Viste? No soy tu maestra, yo ni la forra de tu mamá Soy tu mujer, nene, si no te ponés vos las pilas que me las voy a poner yo No, 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 ni en pedo Contame todo, ¿qué pasa? Nada Estoy un poco triste Por lo del papá de Lorna, digo Pero igual siempre que estoy triste después se me pasa Ay, sí Sí ¿Y te acordaste de tu mamá? Sí, la extraño mucho Ahora ya seguimos, seguimos hablando de un poco de la carrera de YouTube Muchas gracias